Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El gusto de reencontrarnos en esta nueva entrega de Toda la Parrilla. Bueno, la distancia, debido al tema del coronavirus, estamos aquí desde Uruguay, sin la posibilidad de estar viajando a Paraguay, edición especial de Toda la Parrilla, adaptada a esta circunstancia. Si Dios quiere y todo corre bien y se normaliza la situación, naturalmente ya vamos a estar con la posibilidad de compartir el programa desde Paraguay, desde Asunción. Pero de todos modos vamos a estar abordando temas vinculados a la producción, una producción que sigue siendo, en lo que tiene que ver a los distintos temas, muy dinámica, con mucha información que se va generando. Vamos a recibir en esta entrega especial de Toda la Parrilla al doctor Mustafa Shambay. Vamos a estar hablando con él sobre diferentes temas vinculados al negocio ganadero en este momento. Doctor Shambay, en primer lugar, bueno, ¿cómo viene siendo la actividad del sector agropecuario en este momento tan particular, fruto de lo que es el coronavirus y las medidas que se han estado tomando? Gracias por acompañarnos en esta entrega de Toda la Parrilla. Hola Martín, ¿cómo estás? Un saludo a la distancia. Tenemos que acostumbrarnos a saludarnos a la distancia ya a partir de ahora, o sea que nos tenemos que acostumbrar a este tipo de encuentros. Bueno, nosotros estamos viviendo, así como días atrás nos estamos riendo con Guillermo, una tormenta perfecta realmente, pero que ya venía un poquitito amenazante en el horizonte y bueno, vino a liquidar este asunto del coronavirus, ¿verdad? El campo se encontró de golpe con una situación a la que jamás imaginamos que íbamos a vivir y se suma a esta sequía anticipada que tenemos a la salida del verano que está complicando un poquitito las cosas. Naturalmente que las medidas que ha estado tomando el gobierno para controlar la expansión del coronavirus han generado que la economía, que la actividad económica, comercial y la vida en general de la gente tenga un cambio. Pero en el caso del campo, por tratarse de una actividad hacia el abierto, bueno, al menos aquí en Uruguay lo hemos visto y uno ve también en el resto del mundo y naturalmente esto seguramente también sucede en Paraguay, el campo sigue, el campo no para. Bueno, la verdad que desde el primer día, desde el primer decreto que saca el gobierno nos deja bien aclarado que el campo no paraba, o sea, todo lo que era trabajo de producción, por lo que nosotros no paramos. Es más, para nosotros llegó a ser un poquitito cómodo porque realmente nos movíamos sin tráfico y bueno, con el temor de ser nosotros esta vez el vector que lleve el virus al campo, ¿verdad? Entonces nos preocupábamos mucho en cada vez que llegábamos a los campos de tomar todos los cuidados necesarios y bueno, una vez tranquera adentro y con los muchachos ahí trabajando, la vida era normal y unos días espectaculares con ausencia de nubes, pero bueno, para el paisaje. Nosotros realmente estábamos esperando las nubes porque en muchos campos ya estábamos necesitando agua y bueno, hasta ahora estamos sufriendo esta seca. Doctor Champagne, entremos en los temas ahora productivos. Recién lo decía usted, bueno, esperando el agua desde el punto de vista productivo, bueno, muy complicados por el tema de la sequía que está afectando al país. Sí, el tema es que viene a, justito viene a sumarse con esta época que es la época de zafra, el 60-70% del gordo se prepara para entregarse en esta época, ¿verdad? Con la bajada de precio, veníamos ya con una bajada exponencial del precio a la red del frío orífico, entonces nos llega este 2.20, la gente empezó a ver qué podríamos hacer al respecto, vuelve a bajar al 2, sumado ya a lugares con realmente en estado crítico la situación de agua, sobre todo no tanto el pasto, ¿verdad?, por la época, y bueno, la gente empezó a entregar, la gente empezó a entregar y bueno, toda esta tormenta que se fue desarrollando y bueno, que se está haciendo público por la baja de precios, las miles de preguntas que nos estamos haciendo en el campo y sumado a la complicación que da la seca. Doctor Champagne, o sea que hay una presión vendedora, podríamos decir en este momento entonces, una necesidad por parte del productor de vender, que quizás en otro momento, si desde el punto de vista climático la situación fuese diferente, el productor hoy no estaría dispuesto a vender. Bueno, lo primero, cuando comenzó esto, cuando fue la primera aparición de estos precios que ya a nadie le pareció muy simpático, la primera recomendación es aguantar hasta donde se podía. Automáticamente hay gente que no puede aguantar la hacienda y tiene que vender para cumplir los compromisos, ¿verdad? Sumado al ciclo que está terminando, en el campo empezaron a desmamantar las crías. Bueno, el ciclo continúa y viene a caer todo esto en esta época. Yo creo que si caía un poquitito más adelante, esto no iba a ser tan grave como se está manifestando ahora. Ya vamos a profundizar un poco lo que es el tema precio y cómo lo está viviendo a esto el productor. Mustafa, como veterinario, ¿qué puede pasar hasta adelante en lo que puede ser la producción ganadera desde el punto de vista del ciclo de la cría, por ejemplo, la producción de terneros y el alto ganadero en Paraguay? Y el efecto de la sequía sobre este aspecto, ¿cómo puede llegar a ser? Bueno, en el ciclo de cría estaba terminando la temporada de servicio, ¿verdad? Con todo esto, algunas decisiones que tomamos, como la vaca dejó de tener precio, empezamos a volver a entorar. Estamos haciendo un servicio de otoño que ya no estábamos haciendo, como para que el ciclo se vuelva un poquitito más lento, digamos, y que podamos retener de esa manera, con esa excusa, las vacas en el campo, ¿verdad? Y sí salirnos de los gordos, que ya no pueden seguir ocupando. O sea, sabemos que mantener un gordo en el campo no es económicamente ni técnicamente muy recomendable, porque sobre todo en esta época y con esta falta de agua, ¿verdad? Doctor Mustafa Chambay, lo invito a hacer una pausa en esta entrega especial de Toda la Parrilla y luego de analizar estos aspectos que tienen que ver con la producción, vamos a estar hablando del precio del ganado, del valor de la hacienda aquí en Paraguay, de lo que ustedes están observando en este momento y de un asunto que, bueno, por lo que ya es público es motivo de preocupación, el precio del ganado que tienen hoy aquí en Paraguay. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos en esta entrega de Toda la Parrilla aquí en Canal Pro. ¡Suscríbete al canal! Comenzamos, amigos, este segundo bloque de Toda la Parrilla aquí en Canal Pro, en esta edición especial, podríamos decir, esta edición coronavirus a la distancia, nosotros aquí desde Uruguay en este contacto con el doctor Mustafa Chambay, que es responsable de Campos de Ferusa, que está relacionado naturalmente a todo lo que es la actividad ganadera, que es médico veterinario por otra parte. Doctor Chambay, habíamos dejado planteado antes de la pausa hablar del precio del ganado, que, bueno, naturalmente ha generado preocupación el valor de la hacienda aquí en Paraguay, y particularmente, podríamos decir, la formación del precio. Hoy hay un novicio que está en el entorno de los 2 dólares en el país. ¿Por qué le genera, justamente, o qué explicación tienen ustedes, o usted particularmente, a propósito de lo que es esta preocupación, esta inquietud y este, podríamos decir, malestar que hay con lo que es el precio que hoy está recibiendo el ganadero por la hacienda aquí en el país? Bueno, no nos conforma porque es bajo, o sea, la respuesta es muy simple, y te vuelvo a decir, pongamos un paréntesis de lo que es episodio pandemia, pero aquí nos fijamos ya en marzo, cuando el precio de exportación estaba en 4.500 dólares la tonelada, y el valor que nosotros estábamos recibiendo estaba por los 2 dólares 60, y luego cuando empieza este tema de la pandemia baja a 2.20, para hoy cotizar 2 dólares, ¿verdad? Y con el 50% de capacidad de faenda del grupal de los frigoríficos de exportación. Entonces, además del precio bajo, tampoco tenemos lugar para colocar nuestros productos. Como bien habíamos hablado antes, es una época donde necesitamos salirnos porque el ciclo continúa. Entonces, nos hacemos varias preguntas, Martín, o sea, las mismas preguntas que vos me estás haciendo, nos hacemos entre todos y no estamos pudiendo, mira que ya se habló con mucha gente y no estamos encontrando las respuestas, ¿verdad? ¿Por qué están pagando tan, el precio que estamos recibiendo los productores es tan bajo? Y ahí empezamos a comparar con los países vecinos, ¿verdad? Y bueno, listo, ahí entra la gran cuestión que para nosotros es, aparte de estar atomizado en tres mercados, que sufrieron mucho el cierre total de las actividades por la pandemia, que más o menos enloban casi el 80% de estos tres mercados, es la ausencia del gran jugador hoy mundial, ¿verdad? Que es China. Nosotros somos el único país de la región que nos está pudiendo hacer negocios con China en lo que se refiere a exportación de productos, en este caso la carne. Doctor Shambay, ahora es un tema que tiene que ver con la falta de mercados, particularmente el tema de no tener acceso a China, que sí lo tiene, por ejemplo, Uruguay, Argentina y Brasil en la región, o es un tema que también está relacionado al funcionamiento del mercado en Paraguay y particularmente a la cantidad de frigoríficos que participan de la compra de hacienda. Mira, yo creo que es una suma de todos, ¿verdad? Pero vamos a ir por parte, ¿verdad? El tema de la concentración de las industrias en tres o cuatro canales es la misma situación que está viviendo también Uruguay, ¿verdad? Donde yo veo esa diferencia, o sea, ahí empiezo a diferenciar un poquitito lo que es Uruguay de Paraguay, es que Uruguay tiene instituciones mucho más jugadores que salen a negociar, a estar sentado en la mesa donde se firman los contratos, llámese en este caso el Instituto de la Carne, que son plataformas, institutos que nosotros no estamos pudiendo tener, no estamos pudiendo organizar de la forma de señores. Es una necesidad de hoy tener un Instituto de la Carne para poder salir a sentarnos y ver los contratos y negociar e ir a abrir nuevos mercados. O sea, siempre nos decían y siempre decimos en el campo los huevos pongamos en varias canastas, ¿verdad? Y es algo a lo que yo me refiero con el tema de tenemos prácticamente tres mercados que no son mercados premium, de los mercados premium que hablamos, el 80% de nuestra exportación del producto para 149 mil productores, que esa es la realidad, ¿verdad? Y los datos están muy bien porque nuestro sistema de vacunación es un sistema para mí impecable, entonces los datos están demasiado bien. Ahora, cuando nosotros salgamos, y yo soy muy positivo por naturaleza y estoy seguro que después de esto es una necesidad la creación de todas estas plataformas, me hago la consulta y estamos preparados nosotros a cómo va nuestro sistema de trazabilidad. Hoy, que la trazabilidad no nos aporta mayor diferencial por estar en un campo, si trap o no, ¿por qué no nos masificamos la trazabilidad? ¿Por qué no hacemos que la trazabilidad sea prácticamente obligatoria para todos? Porque hoy los hábitos alimenticios de los consumidores finales nos exigen, nos exigen saber qué están cocinando, qué están comiendo, entonces nosotros tenemos que ponernos a la altura de ese consumidor final para cualquier mercado del mundo, no solamente para estos tres mercados que no nos exigen muchas cosas. Y ahí es donde yo también me pregunto, ¿será que no pecamos un poquitito de estar en la zona de confort? ¿Será que realmente queremos salir a conquistar nuevos mercados? Tenemos la capacidad, y bueno, y escuchando a los referentes de la industria, nos dijeron que tenían una capacidad de faena de tres millones de cabezas al año, y no superamos las dos millones de cabezas, entonces esa capacidad de un millón de cabezas que podemos faenar, va a ser un incentivo para muchísimas cosas más, y ni hablar como capítulo aparte, el mercado chino, ¿cómo no quedarnos? ¿Cómo no quedarnos? Y los referentes de los grupos que se están armando, porque se reunieron con las autoridades, y nos dijeron, olvídense de China, ¿y por qué nos vamos a olvidar de China? Si hoy es el mercado más grande y emergente, son 1.500 millones de personas, que sí o sí necesitan comer carne, y sumado a la crisis que tuvieron con la peste porcina, la bajada del stock de cerdo, hace que el año pasado haya aumentado la importación de carne a China un 70%, y nosotros estamos viendo todo ese escenario desde afuera, ¿verdad? Entonces, siguiendo un poquitito, empezamos a ver por qué nosotros, Taiwán y no China, ¿verdad? Y es ahí donde empezamos a tropezar con temas políticos y de necesidad, y pareciera ser que China es una solución a futuro, pero Taiwán, para el gobierno de turno, es una solución a hoy, y eso es algo que nos está haciendo tropezar con la no posibilidad de pensar en China. Acá lo que nosotros decimos, lo que estábamos hablando, lo que yo pienso es, no es cambiar Taiwán por China, es negociar con Taiwán y negociar con China, porque nosotros estamos produciendo una carne que ni todo el mundo, haciendo parir las vacas dos veces al año y mellizas, no van a poder producir, por todos los problemas particulares que están teniendo los principales jugadores, productores de carne, y los mayores deportadores de carne. Ejemplo, pandemia en Estados Unidos, ejemplo, la sequía tan prolongada en Australia, y ejemplo, muchos casos más, que hacen que realmente, tarde o temprano, alguien va a golpear nuestra puerta, de buena o mala manera, y nos van a decir, necesitamos la carne de ustedes. Claro, claro. Doctor Shambay, a propósito de esto, y para de alguna manera marcar un contexto y una conclusión, o sea, hoy el problema más importante que tiene la cadena de la carne en Paraguay, desde su punto de vista, pasa por el acceso a mercados y el tema de no tener la posibilidad entonces de vender en China. Esta diferencia que tiene hoy Paraguay con respecto a los países de la región, por ejemplo Uruguay, más allá de que también aquí en Uruguay hemos tenido una baja del precio del ganado en estos últimos seis meses. El año pasado, 2019, cerró con un novillo en el entorno de 4 dólares con 30, hoy el novillo está en 3 dólares con 20, pero China es y sigue siendo el principal protagonista de las exportaciones. O sea, usted visualiza hoy como el problema más importante de la ganadería en Paraguay el hecho de no tener acceso a China. Totalmente, totalmente. Vamos a decir como principal problema es no estamos jugando el partido con el principal mercado, el mercado más grande y el mercado emergente que está demandando como escuchamos en una charla de una, dijeron y quedó también el término, es una aspiradora que está consumiendo lo que el mundo produce. Y en el caso de Uruguay, o sea, corregime si estoy equivocado, tienen muchas válvulas de escape. ustedes pueden exportar un barco lleno de desmamantes, de toritos, tienen unos mercados, o sea, está bien tipificado, hay mercados que mandan la red entera, otros mercados que mandan los cortes premium, tienen acceso a prácticamente los mercados más importantes del mundo. y bueno, esas son las cosas que nosotros tenemos que copiar y realmente hacer el trabajo, hacer el trabajo de salir a conquistar esos mercados. El producto que nosotros estamos produciendo, Martín, estamos seguros que es un muy buen producto. Tenemos el 60% del territorio nacional es el Chaco y desde el Chaco central para arriba terminamos los animales a pasto. Eso es un plus que hoy tenemos y no estamos como que no le estamos aprovechando, estamos entregando un producto muy valioso y no le estamos dando la importancia necesaria no estamos nosotros validando nosotros mismos no estamos haciendo importante el producto que estamos haciendo por todas estas razones. Entonces, realmente yo creo que esta situación nos hace ver las partes flacas de toda la producción de carne del Paraguay y bueno, ahora es donde nosotros tenemos que mirar hacia arriba y decir, bueno, ¿qué nos hace falta? para jugar en las grandes ligas porque el equipo está, el producto está y ahora nos hace falta realmente poder entrar a esas grandes ligas. Doctor Mustafa Yambay, bueno, podríamos seguir conversando y probablemente hay temas muy interesantes para analizar con respecto a lo que es el actual momento de la ganadería en Paraguay y en el mundo en esta circunstancia tan especial donde, bueno, el tema del coronavirus naturalmente ha generado también un cambio muy importante. Si Dios quiere y espero que pronto ya nos podamos estar encontrando por allí por Asunción para compartir un mano a mano que siempre es muy interesante para hablar de distintos temas. Gracias por estar con nosotros en esta entrega especial de toda la parrilla y un saludo desde Uruguay a usted y a todos los televidentes. gracias por acompañarnos. Martín, te mando un abrazo grande, siempre un gustazo, ¿verdad? Cuando hablamos aquella vez del tema ovino dijimos, vamos a juntarnos otra vez para hablar del Bráfor, en otra, que ni nos esperábamos, ¿verdad? somos personas que hacemos flujo y proyecciones y todo eso y nunca pensamos que la columna de imprevistos, la fila de imprevistos iba a ser tan grande y bueno, ahora es a trabajar, a marcar objetivos, a juntarnos, sobre todo, ¿verdad? Aquí es donde yo creo que se habló y se malinterpretó que el gobierno tiene que interceder en el mercado, nunca se habló de eso, sino que yo creo que el gobierno preocupado porque una de las principales patas de la economía del Paraguay está pasando por un momento muy bueno y que va a repercutir. Aquí dicen que es un millón y medio de forma directa a las personas afectadas con la producción de carne, yo creo que son más, yo creo que son más porque no solamente le afecta a las personas que estamos en el campo, las que dependemos, las que transportamos, las que procesan, sino que el problema de la carne es un problema que tenemos que tomarlo como una causa nacional. Gustafa, y además se queda claro que en buena medida la chave para solucionar esto es lograr nuevos mercados y particularmente China la tiene el gobierno. Totalmente, totalmente, yo creo que como una agenda como una agenda si no se puede a corto o plazo, a mediano o largo, sí o sí tendríamos que llegar algún día y yo creo que también va a venir del otro lado el pedido, hay una necesidad de proteína roja que ningún país va a poder llenar hoy con todos los acontecimientos particulares que ellos están pasando y nosotros estamos con el problema de que no sabemos qué hacer con la producción de carne, es increíble realmente si lo vemos de esa forma. Doctor Chambay, muchas gracias por acompañarnos y bueno, ojalá que sí, que todo mejore pronto para lo que es la actividad ganadera y para el país en general y gracias por acompañarnos. Amigos, el final de esta entrega de toda la parrilla un saludo desde Uruguay bueno, ojalá como recién lo decíamos que pronto podamos estar allí participando de las grabaciones y de este mano a mano que semanalmente mantenemos en toda la parrilla de todos modos a la distancia vamos a estar durante todos estos días en contacto con distintos entrevistados y protagonistas del sector ganadero para hablar de temas de actualidad gracias por acompañarnos un saludo a todos los compañeros allí en Asunción del canal nos estaremos reencontrando nuevamente con todos ustedes en la próxima semana que tengan una muy buena jornada gracias por acompañarnos en toda la parrilla de la parrilla de la parrilla CC por Antarctica Films Argentina